En el 2003, el primer fruto fue que creamos el sitio web discapacidadcolombia.com, entonces, con algunos inconvenientes, porque para ese tiempo, solo hasta hace poco, hay una unidad del gobierno nacional que se dedica al tema de la discapacidad, para ese tiempo y durante muchos años no había un ente que dijera, ese tema es mío, sino que se hacía a través de la vicepresidencia, a través de un programa de la primera dama, bueno, entonces, como que no había un doliente del tema, entonces, nosotros tomar esa bandera por un país, digamos que levantó ampolla en algunas entidades, como quien dice, unos estudiantes, unos jóvenes inquietos están haciendo un proceso que debería ser de gobierno, y hubo unos intercambios de información, pero bueno, no se llegó a nada, bueno, ¿ustedes por qué van a hacer eso? No, porque lo queremos hacer, queremos avanzar. En ese momento teníamos una visión empresarial, ¿cierto? Cómo esa tecnología podía convertirse en un negocio para nosotros. Una vez montamos el sitio, eso se desbordó, se desbordó por la carencia de información, por la necesidad de información del país, de hecho, nos convertimos en centro de información de Colombia para el mundo y el mundo para Colombia, entonces nos escribían de Guatemala, que queremos conocer cómo trabajan patologías puntuales, la espina bífida, qué asociaciones hay allá, cómo trabajan ustedes eso, entonces empezamos, y la gente a interactuar, a interactuar con ese medio sin ser comunicadores, pero empezamos a hacer un tema informativo. Gracias. 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 Gracias.